Por medio de su página en Facebook, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Carlos Felipe García, dio a conocer que se tuvo una sesión de trabajo conjunta con la Municipalidad de Pérez Celedón y el personal del Instituto Costalicense de Acueductos y Alcantarillados para hablar del proyecto de ampliación del acueducto en el Cantón. Dijo que se les informó que por fin entrará en funciones el nuevo sistema de abastecimiento del acueducto, tema que ha dado seguimiento continuo por parte del despacho. Detalló que inicialmente funcionará a un 50% de su capacidad, pero se espera realizar las mejoras para lograr implementar su funcionamiento a un 100% y el aval del Ministerio de Salud y la dirección de agua del Ministerio de Ambiente y Energía. Cabe indicar que el proyecto lo ejecuta el Instituto Costalicense de Acueductos y Alcantarillados con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Se invierte en más de 5.819 millones de colones y beneficiará a 125.000 personas por los próximos 20 años. Hace un año, funcionarios de la institución estuvieron en una sesión del Consejo Municipal, donde indicaron que los trabajos llevan un 98% de avance. El 2% restante comprende a las obras para el tratamiento de los lodos, debido a que el terreno que inicialmente se tenía para ello fue destruido por el cauce del río, un 2% que aún se mantiene.